Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un juego, bienvenidos a un nuevo indie, vamos a por este Urbo, un juego de rompecabezas, de ir construyendo ciudades, con algún componente creo de cartas, juego que salió en septiembre de 2023, nos han enviado una clave, agradecer, seis unitos no llega, está en castellano, se puede jugar con las VR también, y bueno pues... Vamos a probarlas, a mí estos juegos de puzzlecillos me gustan, y vamos a ver qué nos depara esto. Vamos a ver qué tenemos aquí, vamos a... No tengo ni idea... En este modo de juego solo puedes construir un número limitado de edificios. Primer edificio construido, muy bien. Ah, que viene aquí el bloque edificio de nivel 1. Edificio de nivel 3 será este, ¿no? No, esto no va, esto así no va. Funciona más de tres edificios, más de tres edificios, eh. Toma ahí. Jejejeje. Nice. Y un. No hay cuatro. To una carta. No hay una nota en lo lugar. No hay otra. Ah, este es el 4A, ya fallo, ups. Hay algo estudiando, tú. Mirá, se me ha gustado. ¿Qué traes aquí? Mira la buena esa. Nivel 5. ¿Y esto qué hacemos? Intercambio de edificios, edificio de nivel 7, una celda aleatoria, todas. Edificio de nivel 5, no quiero, no. ¿Y cómo hago? Bueno, ya tengo nivel 5. Pero gasto, esto es. Nivel 2. Muy bien. Y el 3. Vamos a ponerlo aquí. Lo que no sé es, esto es lo que hay que llevar, si en 80 piezas, puede ser, puede ser de 80 piezas, no lo sé. Lo que pasa es que esto me haría un nivel 3 aquí, me quité ya estas dos que no quiero. Porque yo quiero acceder aquí. Vale. O sea, ¿qué hago esto? Nivel 2. Esa ha sido buena. Esa ha sido buena, by frame. Esa ha sido buena. Vale, tenemos ahora una de nivel 1. de nivel 3 quiere para el nivel 2 en el posto 3 que puede ser aquí pero aquí no hay 1 2 en cambio en el 4 3 y 4 un trono desbloqueado claro este es nivel 8 no creo yo creo que sí 3 3 1 y 1 esto es nivel 2 2 o sea da igual las de nivel 3 salen de nivel 3 no es mayor 3 acá está de mayor nivel todavía tú está más grande está más grandota mi frame me falta uno de estos son 3 me he liado 2 2 y 2 2 2 2 joder sí que lo necesito acá es verdad necesito una de triple aquí mira esa triple ya pero quiero hacerla aquí cojones que quiero hacerla aquí vamos a ver si lo hago aquí no mal voy a hacer aquí de cuádruple vale esta es como esta con lo cual esto necesito hacer doble está hecho a ver si lo tenemos aquí de 5 es nivel 6 y de nivel 4 oh qué pena ah bueno mira podemos poner una de nivel 2 aquí mira ahora otra cosa ahora sí mi frame y ahora ya está ya está primera isla completada bueno no es que sea mucho no espera ordinario a ver qué es rompecabezas oigo venga vamos a jugar el rompecabezas vamos a probarlo pues tienes casas en cada turno para conseguir un edificio de nivel 8 en el centro de la zona de juego fusiona tres casas en cada turno cancelando los momentos puedes volver a la disponibilidad de las que es en la zona de juego esto es para comerse la cabeza tampoco esto es para comerse la cabeza tampoco más grande si no me doy cuenta 4 hombre no lo veo tío soy más tonto no lo he hecho no lo he hecho esto es más complicado esto es más complicado no juego jugar no joder ah vale es la forma sin más edificios al iniciar ah vale vale construir y fusionar fusiona más edificios vale bueno pues un juego de chill ¿no? no bueno ping el ah ah pero es que bien y aquí pues se quita más relax Y aquí hay cuatro esto que bien esto es de cinco sí ay mierda es que esto vamos a meter aquí tres, tres, aquí tres y tres y alguno de cuatro, vale vale y dos tres, dos, dos ¡ah, qué putada! esta es de cuatro ¡ay, qué cagada! este cuatro tres, cinco, tres, cuatro necesito uy, estoy liando tú un poquito así, ¿no? vale, ahora voy en tres, tres, tres dos joder, ya la he puesto aquí sí qué cagada wow y falló tres, tres, dos a ver cuatro mira cinco, vale, perfecto no ha ido mal del todo dos, dos y dos mira pas, 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 pas las, vale dos y cuatro vale dos, dos sería tres dos, dos, dos tres uno y uno a ver uno y uno a ver me ha gustado eso muy tonto es que aquí de cuatro no lo hago esto es una estupidez lo que voy a hacer tío tengo que haber puesto aquí la de tres tres ¿Qué es eso? Bueno, esto lo puedo sacar, salgara ahí, una mala Ahí vamos a andar Hostia, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy liando, solo Cuatro Cinco, mierda Cuatro, cuatro, tres, 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 me aquí Llegaron cinco mil habitantes en todos los, vale Pero esto me haría estos tres o así Vamos, bueno, esa es buena, esa es buena Esa ha sido buena Esa ha sido buena No sé, pues un poquito Te doy por aquí, pero estás muy gorda, estos son súper tochas ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? Mierda, me equivoco Esta es de cuatro Ay, jodido esto Estas de seis, estas de cinco, estas de cinco también Funcionan dos edificios, eh Cuatro, cuatro y cuatro Vale, cinco y cinco tengo ahí, vale Esto está muy bien puesta aquí, tío Tío, tío, una de tres, por cojones Y no lo hago nada Mierda Tío, tres, tres y tres, una y una, a ver Qué puta Ah, bueno, me van a entrar aquí dos Hostia Tío, tres Tío, tres, 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 tres Esto es triste, aquí está eso Cuatro, cuatro Tres, dos, 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 dos Estamos un poco jodidos, hombre Aquí falta una de ellas tres Bueno, se me ha salido un poco Cuatro, venga va Cuatro, mira, tenemos cinco y cinco Cinco, cinco, ¿hay una de cinco? Oh, no hay de nivel cinco Bueno, pero ya podemos poner una de nivel dos Ah, no tengo más cartas, vale Bueno, esta no puede ser mala, dos, dos y dos, mira Esta es de uno, voy a dejarla aquí Dos, dos y dos Tengo uno que hacer, vale Quería haberla metido aquí y no he podido verla igual Dos, dos, tres, esta es de cuatro ¿No? Esta es de tres, vale Uno, me enfrentaría en tres Bueno, podría cambiar algo, dos, dos y aquí vamos a tres Oye, uno Pues asistiendo ahí como podemos, eh Ah Ya le ha cagado ahí Si le ha cagado un poquito Cuatro Mira, mira, qué buena Hostia, se pide hasta aquí Podría, podré, podré De una de nivel cinco, mira Oh Qué bonita Qué bonita esa Esta se me ha quedado ahí, pero bueno, no pasa nada Y necesitaría de nivel dos A ver, uno Vale Eh Pues esto me sería de nivel tres Esto sería de nivel tres A ver Plus 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 El cuatro Otro nivel cuatro Dos, dos y uno Otro nivel cuatro No, nivel tres Tres y tres Tres, 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 cuatro Creo Ya no sé ni qué niveles son Esto se me ha quedado muerto Eso es que Ahí es una pequeña cagada Dos Y el cuatro aquí Venga Perfecto Perfecto Son iguales Tres más tocha Uno, uno y uno Nivel tres Vamos por ahí Si la podemos poner ahí Tres nivel cuatro Cuatro Uno, uno, dos Dos Dos, 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 tres Tres Joder, qué tonto soy, tío Tres 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 Mierda. Cagadita, me he pegado. Es porque no puedo hacer dos mierda, ¿ves? Bueno, mira que estás aquí. ¿Cuál quito? ¿Esta? ¿O ésta? ¿Esta? Nada. No me he dado cuenta. Pero me he puesto aquí. No, aquí no. Aquí. Bueno. Dos, 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 dos. Y me cierro esta. Ya. No. Gracias. ¡Eh! ¡Gran cagada, my friends, eh! ¡Mira, qué suerte! ¡Mira de uno! No puedo hacer más, aquí es 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1. Estos son 5 y estos 6, y me quitaría esto. Fíjate, tío. ¡Je, je, je! Primero diciendo que es 7, ¡de puta madre! ¡Suscríbete! Mierda, no quiero hacer eso, quiero quitar esto, bueno es igual, 4-4, mierda, 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 mierda Es que estoy atrapado, me estoy atrapando solo Chaval, me voy a follar, hemos tenido ahí Mira, mira la suerte Tres, dos, tres, dos, tres, dos, 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 No hay 4, mira que... ¡Suscríbete al canal! Este es de 6, este es de 5, 4, 4, 4, 3... Me ha jodido, pero no sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro más! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Cinco. Sí, algún me he cargado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la has liado un poco, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué será de cuatro? ¡Qué cagada! Eso sí que es una cagada Sí Eso sí que es una cagada Gran cagada Además, de verdad Tres Hostia, no esperaba eso No, este no quiero la mierda A ver Bueno Son nivel cuatro, acuérdate Sí Como este Espera, si no queremos hablar de cooperate Gracias a todos ¡Tres charla! ¡Qué gruelas! ¡Es tu tarpador nur Es tu tarpador Me voy a bloquear eso Ya Hostia, dos, dos y dos Tres Don't like it Me gusta Ya está Fusion a los edificios A ver, nivel siete Siete Seis y seis Cinco Seis Nivel cinco Cinco Cuatro, cuatro Cinco Pero si fusiono los edificios, ¿qué hago? Seis, seis, siete Seis Bueno Tienes que iré al sexto Bueno, he vuelto a limpiar un poco, ¿no? Sí, he vuelto a limpiar un poco, sí Cuatro Dos Tres Cuatro Uno y uno y uno, tú Yo quería acabarlo ya, ¿eh? No quería jugar tanto, la verdad Llevamos una tontería una hora Haciendo ahí puzzlecitos Cómo me gustan estos putos juegos, tío Qué desastre soy Esto es de cuatro Y es que ya no sé cuál es cuál Tres, vale Ya no sé cuál es cuál, tío No Bueno, es igual T2 Nuevos edificios desbloqueados Satori Uno de los chinos Digo los chinos, ahora A ver uno Lo tengo cuatro, ¿no? Sí Dos, dos y dos Vale Uno Tres Empieza a estar otra vez Si me dios lo mismo y luego sale eso Ya, pero no Está yendo Pues esto es nivel cuatro, ¿eh? Qué cabrón Tres, trem�� coolo Tres, tremendo Amén. 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 Curioso juego la verdad. Se me queda uno ahí, mira. Vamos a dejar el nivel 3. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 3. 5. 5. 11. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 15. 14. 17. 20. 18. 20. Y atrás me sobra. O sea que podemos quitar de aquí. El 5, venga aquí afuera, claro, ah que cagada, 5 y 5 no, a ver, bueno y el 5, ese 7, esos 6, what the fuck? Aquí un 4 necesito, el 6, espera, oh, no, no era lo que quería. Joder, estoy lleno parda, pero pardísima. Ah, ah, sí que sí, el 5, el 5, el 5, el 5, el 5. 2, 2 y 2, es que no puedo, 2, 2 y 2 no puedo, necesito un 1, no puedo. No me salen 3, por ninguna vara mismo, solo puedo 1, nivel 4, a ver si puedo quitar algo interesante, mirad aquí puedo quitar, vale. Pero me salen 5, claro, es que es de autocartas. Nivel 3, que no lo he puesto tontamente, ya está desde muerto. Hasta aquí lo de hoy, reyes, bueno, curioso juego, cuanto menos, ¿no? Ahí vamos aguantando como podemos, pero ya está. 18.000, bueno, no está mal. Bueno, es un juego muy de chill, muy tranquilito. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario. Seguiremos dándole a esto de los videojuegos. Sed buenos, nos vemos. Adiós.